Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy Leandro Gasco está en Buenos Aires, Argentina, con el doctor en Política, Instituciones e Historia, Pablo Baisotti, que tiene una maestría en Derecho e Integración Económica y es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad Sun Shantzen, profesor, además escritor. Qué grato tenerte, Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias, contento de volver al pago y bueno, esperando que las cosas mejoren, ¿no? Encontré una realidad muy diferente a la cual dejé cuando me fui a Argentina hace ya varios años y bueno, siempre esperanzado que las cosas mejoren. Bueno, viajaste a Suecia, también Finlandia, brindaste en Suecia un seminario sobre la influencia china en ciudades de Latinoamérica, entre globalización y economía desigual, ¿cómo viviste aquello? Bueno, fue algo como más íntimo, no se realizó en algún auditorio, se realizó en el Centro de Estudios Latinoamericanos porque invitó el director Andrés Rivarola y la verdad que asistieron profesores, también personas interesadas en el tema y muchos latinoamericanos y de Suecia. No vi ningún chino porque seguramente me hubiera dicho algo, pero fue algo muy ameno y que no sé si alguna vez se había hecho algo similar la relación entre China y América Latina, pero bueno, fueron muchas quizás para algunas novedades en las cuales yo comentaba la influencia que tenía China en estos momentos en América Latina y bueno, destacando los puntos que son los menos positivos y la mayoría de las cuestiones negativas que está afectando incesantemente a nuestro continente. Bueno, quiero aclarar, porque estamos en el epicentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ustedes escuchan por allí los ruidos del sonido ambiente y les damos la posibilidad de que se trasladen en vivo y en directo a esta ciudad del tango. Bueno, estimado Pablo, volvamos y quiero saber que nos amplíes qué puntos ves positivos del ingreso de China y su poderío, un sistema comunista, que cada día está más fuerte en distintos lugares de Latinoamérica. Hoy estamos en Buenos Aires, en Argentina, también se ve la presencia china en Venezuela y también, además de lo positivo, qué aspectos consideras negativos. Por ejemplo, en Argentina, en Neuquén, hace tiempo que se está hablando de la base militar que manejaría el Ejército de Liberación Popular Comunista Chino. Se habla de intercepción de comunicaciones y satélites. Unas 200 hectáreas, embajada del agrio Neuquén, que fueron, digamos, concesionadas, dadas por 50 años, pero que, aunque esto aconteció con el anterior gobierno, con el kirchnerista, Macri no la ha sacado. Si hacemos una visualización de un mapa, podríamos decir que no es solamente la cuestionada base, que algunos dicen que está puesta para espionaje o para derribo de satélites, otros dicen que es de uso dual, porque se define mucho el uso dual. Dicen, no, para no decir que es militar, digamos que es civil y militar, entonces ya queda mejor. Es más light. Está desapercibido. Claro, bueno, y después, aparte de esta cuestión de la base, yo menciono también que la presencia, la gente común la ve en los supermercados, por ejemplo, que por allí se habla también de algún tipo de explotación con los que construyen constantemente, pero también China tiene presencia. En los barcos de nuestro gran mar, que pescan, por supuesto, en la soja, en los puertos, por allí la base esta que yo decía de Neuquén, tiene una cercanía con otro lugar estratégico que el mundo mira mucho, que es Vaca Muerta, por el tema del petróleo. Y además, yo aclaro que cuando fue en 2018 el G20 que se celebró en Buenos Aires y que estuvo en la vista de todo el mundo aquí, hubo una protesta frente a la embajada china, es habitual, pero cuando vino el presidente chino a Buenos Aires, hubo una protesta de un grupo que se denomina Falun Dafa, que hace práctica de meditación espiritual, algunos lo vinculan al budismo, bueno, en ese momento manifestó con pancartas, persecución, compañeros perseguidos, y hasta lugares donde se les quitaría los órganos, y esto trajo cierto revuelo internacional. Toda esta introducción de lo que se habla, de lo que se dice de China, es para que, bueno, un poco tú, en cuanto a la vivencia, a lo experimentado, nos des tu percepción. Adelante. Alguien me dice por ahí, no, pero bueno, tu introducción es, son tres kilómetros y medio. Claro, pero habría que dividir para entender mejor un poco la penetración china. Yo hablaría de dos penetraciones inicialmente, una que es de abajo y otra de arriba. La de abajo tiene que ver con las oleadas de inmigración. Muchos consideran que hubo alrededor de cuatro o cinco oleadas de inmigración, algunas muy pequeñitas, de inicio del siglo XX, luego con la revolución de Mao en el 49 también hubo auxiliados, pero nunca era una cifra considerable. Ahora, en los 80 comenzaron a llegar una sustancial cantidad de hongkoneses, que para ese momento, obviamente, decían que eran chinos los mismos, que se establecieron y, bueno, arraigaron acá y hoy en día hay hasta terceras generaciones, ¿no?, de chinos descendientes de hongkoneses. Y la que me hablabas vos, la de los supermercadistas, se da a partir más o menos de los 90 en adelante, que es la inmigración que proviene de una zona muy pobre que se llama Fujian, y, bueno, que ellos establecieron contacto acá con los emigrados y, bueno, entraron en este rubro mayormente. Aunque, además de supermercados, hay un montón de otras variedades de trabajos que realizan. Todos conocemos también los tenedores libres chinos o, no sé, casas de limpieza de ropa y muchas otras variedades más. Eso es positivo porque, de hecho, Argentina y, en general, la América Latina se construyó en base a oleadas inmigratorias, especialmente, obviamente, de italianos, españoles, etc. Y, además, es para destacar que esta visión que tenían los argentinos del otro, como del inmigrante, del extranjero, se fue diluyendo en el tiempo y, hoy en día, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, la fiesta del Año Nuevo o la fiesta del lavado del Buda se transformaron como en celebraciones que son de la provincia de interés cultural y miles de personas cada año, y esto va creciendo, participan de la fiesta y esto me parece una cosa muy positiva porque hijos y nietos de chinos inmigrantes ya son argentinos-chinos. Como yo soy argentino-italiano y como hay muchos que son argentinos y otra cosa más. Y esto está bien, se transforman en un nexo, se transforman en parte de la nacionalidad. Está buena la integración, que es magnífica, y Argentina, sobre todo, se solidificó, se hizo grande en base al esfuerzo y el trabajo de muchos inmigrantes y se denota mismo, se ven los edificios, los grandes edificios. Ahora, lo que sucede siempre es que uno se plantea el tema muchas veces de cuando tenemos malos gobiernos, la desigualdad, porque entonces un comerciante pequeño que está tratando de progresar se ve con una gran cantidad de impuestos y a lo mejor el chino que pone su comercio tiene beneficios impositivos. Y ahí se genera la desigualdad, lo cual no es para decir está mal que el otro venga, sino es para poner las cosas en un lugar de justicia. Sí, 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 de acuerdo, de esos subsidios que me hablás, los subsidios estos, por ejemplo, es el gran problema que tiene Madrid, que la mercancía que venden comerciantes chinos son mucho más baratas, mucho más competitivas o reciben mercaderías, acá pasa lo mismo, a precios que son imposibles de mantener en una competencia leal, y ese es un problema y muchas veces genera un rechazo hacia estos grupos extranjeros que el gobierno, obviamente, los gobiernos deberían de alguna manera paliar a través de subsidios a los comerciantes para mantener una competencia leal, igualitaria. Esta es la parte, digamos, entre comillas, buena, ¿no?, de la inmigración y de la aceptación del otro y del crecimiento de una nación como un crisol de razas de todo el mundo. Pero luego tenemos la otra parte, que es la parte desde arriba, en la cual encontramos un Estado, China, que se quiere expandir a cualquier costo en todo el mundo, sobre todo en las zonas donde existen grandes recursos naturales, principalmente África o los países vecinos de Asia, pero también América Latina. América Latina es una fuente para ellos de materias primas y esto ocasiona, por un lado, grandes problemas al desarrollo económico, porque América Latina está, de alguna manera, reprimarizándose. Es decir, en vez de diversificar sus exportaciones o sus producciones, está volviendo a la producción de soja, la producción de café, de cacao y todo lo que necesita China para mantener el nivel alimentario de una población que ya tiene casi 1.4 billones de personas. Pero además, es para recordar que China está invirtiendo grandes sumas de dinero en dar una imagen exterior en la cual no representa para nada lo que sucede dentro de sus fronteras. China es el principal violador de los derechos humanos a nivel nacional en el mundo, con ejecuciones sumarias, farsas de juicios, persecuciones religiosas, y no quiero hablar de política porque ahí no se habla, y la población en China, y yo lo digo porque viví ahí dos años y medio, parece adormecida. No reaccionan mientras tengan su plato de comida y su celular nuevo. Es decir, es una sociedad completamente despolitizada que maneja un grupo de personas del Partido Comunista férreamente elegido y que se encarga prácticamente de llevar adelante una política económica, sobre todo pragmática, que se conoce como la iniciativa de la Ruta de la Seda. Esta Ruta de la Seda tradicional parte desde China hacia Menor y llega hasta Europa y hasta África. Pero también en América Latina está la iniciativa de la Ruta Marítima Siglo XXI, que prácticamente dibuja lo que fueron el sistema de flotas y galeones español, o también llamado el Galeón de Manila, en el cual China, a través del Pacífico, quiere establecer líneas de comunicación y de comercio para, obviamente, abaratar costos y para establecer esta relación comercial desigual. Porque ellos reclaman que su interacción con los países del Tercer Mundo es sur-sur, es decir, desde un mismo nivel y desde una misma visión. Pero es una versión diferente, pero similar al mismo tiempo de lo que fue la influencia primero de los ingleses en América Latina y luego de los Estados Unidos. Entonces, el establecimiento en América Latina se hizo de manera pragmática, estableciendo, por ejemplo, relaciones diplomáticas en Argentina. Argentina empezó con la dictadura de Lanús, de Lanús, la relación diplomática entre ambos países. Y a partir de ahí fue creciendo. En los últimos 20 años tenemos una penetración china enorme en diferentes sectores de la economía. Y como vos dijiste, se establecieron en áreas sensibles, en áreas que son estratégicas. Ahora yo te pregunto por qué. Y vuelvo a la correspondencia. A la correspondencia, es decir, ¿cómo puede ser? ¿Tú te imaginas que los argentinos podríamos poner una antena y una base de espionaje en China que nuestro ejército vaya allá y que los chinos no pudieran pasar por ahí? ¿Es posible? ¿Y que nos regalen por 50 años sin pagar nada 200 hectáreas? ¿Es posible? Es algo irrisorio esto. De ninguna manera. Y de hecho, cualquier persona que desea hacer negocios con China habitualmente va a tener que conseguir un socio chino porque las trabas burocráticas, a pesar de que la Constitución puede llegar a decir que hay libertad para establecer industria, son enormes. Por eso la mayoría de las personas, incluso por una cuestión económica, les conviene establecer la sede de su empresa o de su industria en Hong Kong, donde hay más alicientes e incentivos. Pero de ninguna manera, de ninguna manera una persona podría llegar a conseguir desde antenas o estados territorios dentro de China porque si hay algo que ellos jamás permiten es la intromisión en sus asuntos internos. Asuntos internos que no quieren ventilar porque tratan de corrupción y como recién dije, de violación de derechos humanos. Solo un ejemplo. Existe una etnia que son los yugur, que son chinos de religión musulmana, que son perseguidos por el Estado de una manera brutal. Incluso regularmente son internados en campos de readoctrinamiento que no son otras cosas que versiones de campos de concentración. Regiones del yugur en el norte de China están férreamente vigiladas, como la región del Tibet, como hoy en día la región de Hong Kong, que goza de cierta autonomía y que quiere seguir manteniendo esa autonomía. China está intentando por todos los medios de cooptarla porque saben que Hong Kong es uno de los puertos marítimos más transitados del mundo donde pasa una gran parte de la economía. No se puede hablar de los yugur, no se puede hablar de Tibet, no se puede hablar de lo que sucedió en la plaza de Tiananmen en 1989 y de hecho los jóvenes y no tan jóvenes no saben absolutamente nada de la historia reciente del país. No conocen y no aparece en ninguna página porque existe una brutal censura de internet a todo nivel e incluso las personas que pueden llegar a hablar del tema a través de una mensajería que nosotros conocemos como Whatsapp ellos tienen WeChat pueden llegar a ser penadas con cárcel solo por mencionar el tema o contestar a algún político. Es decir, la censura se produce tanto físicamente como a nivel online. Por eso las personas están completamente despolitizadas o tienen mucho temor porque es brutal la violencia ejercida hacia los mismos ciudadanos. Otro ejemplo no solo contra ciudadanos sino contra cualquier extranjero hubo un problema hace unos meses atrás con la hija del dueño de Huawei en Canadá por evadir impuestos o por hacer algún tipo de negociado Don Santo Don Santo es puro, exacto y automáticamente el gobierno de China encarceló a dos canadienses porque la justicia de Canadá había agarrado a esta mujer acusados de porque son muy vagas las acusaciones de disturbar la paz pública etc. Con este tipo de acusaciones se pueden reducir a las personas y encarcelarlas por tiempo indefinido como puede pasar también con cualquier persona que proclama una religión católica evangélica incluso los budistas por eso eso es lo del grupo este que se manifestaba en Buenos Aires de Falun Dafa por lo pronto la persecución existe y digamos es moneda corriente para todo aquel que se oponga la constitución de China del 78 de hecho reconoce en uno de sus artículos que existe libertad religiosa de las cinco principales religiones que ellos consideran católico judío musulmán hebreo y confusionista y budista perdón y pueden profesar libremente pero en otros artículos habla de que pueden llegar a ser condenadas las personas que disturban el orden público nunca expresando qué es el disturbio del orden público y con quién condena y con esto han sido encarcelados sacerdotes han sido expulsados un montón de personas pero esta imagen se mantiene dentro de las fronteras de China afuera se está empleando una gran cantidad de recursos para entre otras cosas limpiar la imagen les importa mucho cuál es la imagen de China en el exterior porque obviamente no quieren mostrar esta cara violenta oscura que viola los derechos humanos y por eso nunca terminan de condenar al régimen de Venezuela porque además que bueno lo que está diciendo porque yo te iba a preguntar qué podés decirme de los vínculos entre China y Venezuela China y Cuba bueno con respecto a Cuba poco porque digamos después de la revolución hubo un interés de China por entrar en el continente aunque fue muy tenue y fue de carácter más ideológico que pragmático no obstante recordemos que Cuba tiene una importante cantidad de chinos que se establecieron desde hacía más de 100 años hay una comunidad pero el objetivo de China en Cuba y también en el continente fue tras la caída del muro de Berlín empezar a ocupar estos espacios de poder que iban dejando los Estados Unidos o incluso antes por el desinterés de América Latina en el digamos en el contexto mundial de la Guerra Fría y China empieza a ocupar o intentar ocupar esos espacios obviamente las inversiones en Cuba no son tan sustanciosas como en Venezuela que es el principal país receptor o al menos era de inversiones chinas ya en los 90 con el presidente Chávez se le otorgó toda una franja de Lorinoco para explotación del petróleo y de hecho China tiene una cláusula con Venezuela y creo que con otros países también en el cual parte de sus préstamos son repagados en petróleo por eso tiene una especie de vínculo especial y deseo de mantenimiento de una estabilidad para conservar sus propios negocios que son multimillonarios si cuando cuando hablabas de eso de la estrategia y de los recursos también porque tengo entendido que como mencionabas el tema de Venezuela que por ejemplo además del petróleo está el litio para las baterías y demás aquí también en Argentina el tema de la minería del litio del oro y siempre cuando se ve que empresas están detrás con contratos interesantes y en la explotación dice presente China y esto de vuelta no es decir uy que mala integración uno está en contra de los negocios no pero hay cuestiones que también hacen a la soberanía de una nación sin dudas pero China gran parte de de sus inversiones fueron dirigidas a recursos naturales minería por ejemplo en Bolivia y en Perú o parte del cobre pero también en infraestructura para crear los caminos o las rutas para transportar estas mercancías el tema es que la inversión las enormes inversiones chinas nunca fueron o no son destinadas en su mayoría para el bien social ejemplo arreglo de de la ciudad para llegar con las sanitizaciones a los diferentes barrios pobres sino que fueron estructuras e infraestructuras determinadas en su mayoría para el beneficio económico llámese trenes rutas que bueno que lo decís lo de los trenes porque aquí en Buenos Aires en Argentina en Vox Populi la gente durante mucho tiempo dijo no pero llegaron los trenes de China pero están varados o son viejos o no sirven porque la infraestructura que Argentina tiene no se utilizó y vinieron a lo mejor algunos con tecnología que no era la adecuada pero claro en el sobrevuelo de todo eso siempre está la sospecha entre políticos de los los negocios la corrupción y demás definitivamente es así porque durante el gobierno de los Kirchner se estableció esta relación especial prácticamente o diría casi obligada porque el resto de los países del mundo le habían dado la espalda a la política argentina una política económica negativa una política económica a mi entender que ha invertido en en cuestiones más para sus intereses que para el bien común a eso voy y los los ferrocarriles fueron un gran negociado que terminamos pagando de más muchos de ellos no se terminaron de entregar o se entregaron con defectos y en los cuales solamente los chinos podían servir como los repuestos chinos solo podían servir para estos ferrocarriles vías que nunca se terminaron los tramos de vías que nunca se terminaron el objetivo era crear o recrear lo que fue el plan belgrano de una línea del ferrocarril belgrano que atravesara desde Buenos Aires y Bahía Blanca hasta prácticamente Salta y de ahí hasta Antofagasta creando una línea de comunicación para el transporte de mercancías nunca se terminó de finalizar o de establecer con el gobierno de Macri también se continuó el negociado este eso es bueno que lo digas porque yo ya lo iba a decir es tan difícil yo te decía Pablo antes cuando comenzábamos fuera de micrófono que es tan difícil en último tiempo tan complejo la realidad argentina que uno se siente a veces en un ring constantemente teniendo que aclarar para un lado cuando viene un golpe de un boxeador de este lado y un golpe del boxeador del otro ejemplificando en la política y es cierto los Kirchner con la justicia en este país que no tenemos hicieron negociados con los chinos para su propio beneficio por ahí siempre subyace la figura del testaferro ahora también es cierto que el papá de Macri Franco Macri se lo vinculó siempre como el nexo con China y los negocios incluso junto a los Kirchner después y que actualmente Macri o Mauricio Macri no hizo nada por quitar la base ni por revisar o lo que hizo fue mínimo con alguna mención por allí de alguien en Naciones Unidas pero todo sigue igual con la base y siguieron los negocios y siguió el avance ¿no? por supuesto de hecho yo invito yo invito a la audiencia que busque la página que tenía Franco Macri que habla de los negociados habla del nexo y luego termina echándole la culpa a los Kirchner que se desdijeron y que por eso no continuaron con las inversiones en los ferrocarriles pero definitivamente él reconoce que fue un importante empresario que estableció canales de contacto con con los chinos cuando digamos de empresario porque de vuelta volvemos viste que volvemos al ring como tenemos a Franco Macri por ahí que estuvo cercano a los Kirchner por ahí teníamos a Cristóbal López o demás que han sido testaferros de ellos pero en los empresarios en Argentina se repite eso de que muchos por lo menos la gran mayoría han hecho los grandes negocios en base al Estado o sea la plata del pueblo ¿no? en eso podemos coincidir con los manejos que hacen quienes están al frente del Partido Comunista en China también viviendo de la plata del pueblo ¿no? Yo no es una cosa que no puedo comprender cómo existen estos grupos de interés empresarios que priman que pasan de gobierno en gobierno y que solo están interesados en obtener beneficios instantáneos los mismos gobiernos que necesitan líquido que necesitan una inyección de dinero encuentran en China un aliado ideal para tener el dinero en mano fresco pero lo que no saben o que sí saben pero no les importa es que se atan a una deuda que ellos por ahí no terminan nunca de pagarla porque cada cuatro años cuando se renueva el gobierno que se haga cargo el otro es decir ya se hablan de las reservas que vienen en yuanes al banco central y qué sé yo que mitad en dólares que mitad en yuanes que ahí estamos bueno una atadura por ejemplo Chile fue un país el primer país donde se estableció el cambio de divisa de yuan el llamado swap y es un país con el cual China estableció con China un tratado de libre comercio porque China establece tratados de libre comercio lo estableció con Perú lo estableció con 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 Chile como te dije también también estableció tratados bilaterales como con Argentina y con Brasil pero es mucho más difícil ver tratados de China a nivel regional primero porque existen algunos países que todavía no reconoce que todavía reconocen a Taiwán y esto es un impedimento diplomático para China por ejemplo Paraguay y algún que otro país en América Central Paraguay tiene hasta el Parlamento que fue donado en Asunción una donación de Taiwán sí de hecho Taiwán tiene alrededor no llega a 20 países que lo reconocen y muchos de ellos son de América Central como creo El Salvador y Honduras Paraguay por eso China prefiere tratar de manera individual bilateral o estableciendo estos libres comercios porque les conviene también por el peso diplomático que es mucho menor por eso América Latina debería a mi entender negociar con estos grandes potencias económicas en bloque mucho más fuerte de esta manera y no pelear por una cuota con Brasil o con Chile o con Bolivia sino que debería reflotarse de alguna manera en la fuerza que nunca tuvo el Mercosur para tratar en términos un poco más equitativos pero la presencia china es una presencia que se va a ir incrementando aunque las personas no se den cuenta ya están establecidos estos grandes negociados en los cuales se ceden territorios que por ahí ni nosotros la persona común no se da cuenta el que no investiga no se da cuenta que China tiene una presencia importante en la Patagonia y cuál es el objetivo de esa presencia y cómo afecta la soberanía pero mientras haya un un envolumento un pago muchos gobiernos hacen la vista gorda fallan incluso el tema mismo de cuando en un país como este que tiene un litoral marítimo tan importante que vienen los barcos se pescan todo nadie controla nada no tenemos barcos para tenemos dificultades en las fuerzas de seguridad en las fuerzas armadas siempre volvemos a la soberanía y a los de gobierno esto es una constante teniendo uno de los litorales marítimos más grandes del mundo se hace necesario al menos en ciertas zonas como en el Atlántico Sur porque también existe una disputa sobre sobre Malvinas territorio reclamado justamente por Argentina desde hace más de 150 años entonces tiene que haber una presencia porque también tiene que haber una presencia como la tiene Chile en el Atlántico Sur para no seguir siendo avasallados en muchos casos por potencias o representantes de potencias como pueden ser estos pesqueros a veces con banderas de otras nacionalidades que prácticamente roban toda la riqueza ectícola que tiene Argentina que es enorme que son fábricas flotantes y además de eso un país que no tiene en cuenta esto que no invierte en defensa o que considera que las fuerzas del orden están siempre ligadas a lo que fue la represión y todo eso es un terrible error porque no se está separando el trigo de la paja y a veces parece ya metiéndome dando una opinión personal cuando volvemos al tema nuevo orden mundial y estructuras también ha habido una clara destrucción de los ejércitos nacionales o de las fuerzas armadas nacionales muy bien promovida acá en Argentina resuenan muchos nombres por ejemplo como Horacio Verbisky y otros más que en su momento han tenido casi que oficinas operables muy cercanas al gobierno anterior de Kirchner pero todo esto nos plantea también una realidad porque la desestructuración tecnológica que viene de hace tiempo de las fuerzas armadas se ha incrementado en los últimos años y no es una cuestión menor cuando un país como este como Argentina tiene fronteras que defender y un mar con recursos impresionantes hay que empezar a veces a hilar fino en muchos temas pero Argentina tiene de alguna manera que volver a hacer cuentas con su pasado porque no se puede considerar a una persona solo porque sea militar o porque haya sido militar que haya estado ligado a la dictadura como tampoco se puede considerar a todos los religiosos que apoyaron a la dictadura porque de hecho hubo muchos que sufrieron a la dictadura simplemente habría que hacer cuentas y juzgar a aquellos que que si cometieron violaciones a los derechos humanos pero en todo país de todo el mundo el ejército el ejército es una parte fundamental para proteger a sus fronteras esa es la función del ejército proteger a sus fronteras y así como Chile tuvo una dictadura Brasil tuvo una dictadura no desarmaron a sus ejércitos o no hubo una gran actividad contraria a los estamentos militares yo no estoy defendiendo porque siempre se puede llegar a malinterpretar siempre se va por otro lado el tema es contextualizar también por eso uno vuelve a la historia contextualizar qué pasaba en ese momento porque si uno hace una línea de evolución en el tiempo también al día de hoy no hay una verdad completa histórica hay guerrilleros que estuvieron en los años 70 que son empresarios ricos y no sabemos mucho también cómo han obtenido sus fortunas y el problema siempre es más allá de la distorsión histórica es la falta de una justicia también y tú decías el tema de adormecimiento en China nosotros también algunas cosas tenemos que despertar y tener la madurez y la valentía de plantear todo hacer un análisis mirar para adelante y pensar también en el progreso de este país que es sin duda defendiendo sus recursos y su soberanía como hace cualquier nación seria yo a veces me pregunto cómo puede ser que Argentina siendo un país tan rico en sus recursos sea a la vez un país que millones de habitantes viven de manera de manera miserable ¿por qué no existe una redistribución justa equitativa en la cual el trabajador pueda vivir normalmente pueda vivir bien o aquellos que se pasaron años estudiando tengan que irse afuera es muy triste ¿por qué no se valora ¿por qué no se valora la capacidad y si se valoran otras cosas que son superfluas por ejemplo eso indigna ¿no? sí indigna que si vos te formaste estudiaste que te reconozcan y que el mérito también hay algunos políticos ahora incluso el presidente que tenemos que hablaba de mérito pero que en consecuencia no actúa así como no hacen otros ¿no? que haya un premio al mérito como corresponde y que si vos te capacitaste y te esforzaste que seas reconocido y que puedas progresar en tu país y del mismo modo entiendo cuando se da asistencia al que no tiene algo pero no entiendo cuando se crea un ejército de vagos y que yo trabajando con mis impuestos tenga que darle una subvención por años al que no trabaja porque la cultura de trabajo es lo que hizo grande este país de hecho habría que crear puestos de trabajo incentivar estos puestos de trabajo pero también es parte de nuestra cultura a mí me pasa que cuando pongo las pocas veces que prendo la televisión yo veo estas personas que tienen este minuto de fama y yo digo ¿cuál es cuál es el mérito de esta persona que aparece semi desnuda y por ahí solo por eso logra además de éxito que no es lo importante sino que gana mucho más que un trabajador o que un o que un estudiante de medicina que tendría que estar becado y tendría que estar incentivado y lo único que hace es provocar que muchos jóvenes me incluyo yo hace un par de años atrás lo único que quieran hacer es irse del país entonces hay varios frentes en los cuales nosotros como argentinos pero también América Latina debería trabajar uno es la redistribución pero una redistribución entre comillas sana en el cual el trabajo se creen puestos de trabajo y no se mantengan indefinidamente estos planes sociales que son una carga económica para una pequeña parte de la población y aparte que le dejas a la persona porque más vale de alguna forma financiar digo a una fábrica que trabaje cinco horas ahí por día y no darle que no trabaje porque le estás creando una cultura que es necesaria y esto lo que estamos hablando nosotros no es una visión de derecha o es simplemente es lo que hicieron es lo que fueron haciendo los diferentes estados europeos luego de la segunda guerra mundial para reconstruir al país se incentivó se tonificó el mercado interno obviamente hubo una ayuda del plan Marshall en muchos estados pero otros que no lo tuvieron salieron adelante y hoy en día son economías avanzadas su economía hacen crecimiento porque nosotros vamos para el lado opuesto si tenemos todos estos recursos bueno está la corrupción está el deseo de mantener a una parte de la población como carne de voto pero también están estos intereses foráneos que buscan en América Latina y en Argentina también obviamente mantener al país en un estado de productor de materias primas es lo que está haciendo China hoy en día se están transformando grandes extensiones de campo en productores de soja porque China busca soja pero cuando el precio del mercado cae las ganancias son mucho menores obviamente pero el tema está que esas ganancias cuando las materias primas estaban en auge no iban a toda la población se quedaban en una pequeña parte entonces existía este crecimiento económico de muy pocos y la depauperización de la mayoría de la población bueno antes del final yo te quiero pedir un concepto sobre tus libros publicados Pablo Baizotti que se pueden adquirir en Amazon desde cualquier parte del mundo por allí con dos cuestiones ¿no? ya si nos vamos a España hoy está el gobierno de Pedro Sánchez que merece algunos cuestionamientos algunos por allí han salido a manifestarse porque hay una intención también que él promueve desde su discursiva de querer sacar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos y también yo por ahí leía y tomo esta frase aquello de suprimir el cristianismo para sustituirlo por las nuevas religiones políticas y revolucionarias tomado de uno de los dos libros y ahora te pido que nos des un concepto menciono primero Fiesta Política y Religión España 1936 1943 publicado por Editorial y bueno estos dos libros son el resultado de la tesis del doctorado ¿no? publiqué estos dos libros sobre España y uno más en italiano porque yo estudié en Bolonia en Italia y traté de un tema en un periodo álgido de la historia de España uno de los más terribles que fue la guerra civil española en la cual murieron miles de personas se cree que hasta hasta ha llegado el millón pero trato el tema de la relación entre lo que es la política y la religión transformándose el dictador era una especie de nuevo mesías era una especie de el líder de una religión nueva que muchas veces se basaba en la religión como en España sucedió el nacional catolicismo después de la guerra para establecerlo como una figura entre el cielo y la tierra por así decirlo hasta muchos llegaban a compararlo con Santiago Apóstol por ejemplo que libró a los moros que la batalla contra el mal se transformó como una especie de discurso apocalíptico entre el bien y el mal pero esto la mayoría de los gobiernos dictatoriales e incluso no dictatoriales se basaban también en una relación entre política y religión por ejemplo además de Hitler Mussolini Stalin Mao si bien no consideraban a la religión como algo perteneciente al gobierno ellos mismos eran elevados a una categoría suprahumana por así decirlo pero también pasó en nuestra América Latina no es algo de Europa de un periodo pasó recientemente incluso fíjense de la década de la década de los 30 en adelante encontramos dictadores y no dictadores como dije que fueron considerados más que seres humanos por así decirlo Carias Andino en Honduras Somoza en Nicaragua Fidel Castro en Cuba incluso nuestro Perón también fue considerado en tonos casi evangélicos tanto él como su mujer de hecho a Evita la postularon varias veces en el Vaticano para transformarla en una especie de Santa Rosa de Lima Hugo Chávez recientemente que incluso hoy todavía en Cuba perdón en Venezuela cuando decís eso perdón que te corte pero hace poco beatificaron a Angeleli así que cualquier cosa puede pasar bueno pero esto estos 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 dictadores y presidentes adoptaron un matiz político religioso que incluso no solo los legitimaba sino también que los dotaba de de mucho poder para enfrentarse contra aquellos que creían que eran sus enemigos políticos por 30 años estuvo Trujillo en República Dominicana Papa Doc Duvalier en Haití por tantos años son muchos los ejemplos y ahora claro y lo digo porque estaba trabajando unos temas relativos a eso y y también estoy trabajando últimamente muchos temas sobre América Latina es mi intención y yo ya hice la propuesta hace bastante de realizar una nueva historia de América Latina en varios volúmenes y bueno todavía estoy esperando la confirmación final pero una nueva lectura de lo que es América Latina con sus nuevos desafíos y propuestas muy bien bueno el otro libro que menciono es presente es Mitificación y Culto en la España de Franco 1933 1943 también de Editorial y que pueden adquirir en Amazon bueno estimado Pablo Baisotti podemos seguir cinco días y medio como me gusta decir a mí pero yo quiero coronar con tu saludo mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo antes que nada agradecerles por por el recibimiento lo poco que traté porque estuve solamente un día me bastó para desear volver y y no dudo que lo voy a hacer y bueno que sepan que en América Latina continuamos continuamos la lucha por la liberación en muchos frentes y yo creo que la difusión de los estudios latinoamericanos sea en la Universidad de Estocolmo como en otras universidades del país es importantísimo para difundir y también para comprender y comprendernos y establecer unos vínculos académicos y humanos personales importantes por eso es que yo quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esto sobre todo Andrés Rivarola Puntigliano que es el presidente el que maneja el instituto el director y que bueno y que ya nos vamos a volver y que le voy a dar un abrazo rioplatense así será muchas gracias